¿Qué tal amigos? Soy Roby Zonchar y vengo con otro video tutorial. En esta oportunidad voy a mostrarte una plataforma que me va a permitir incrustar a una imagen un hipervúnculo a cualquier página web. Voy a mostrarle en mi blog de pruebas de qué se trata. Tenemos en la parte derecha unos íconos de Facebook y Twitter. Esta es la imagen que se realizó a través de esta plataforma. Voy a dar click aquí, por ejemplo, en el ícono de Twitter y me va a abrir una pestaña a mi perfil de Twitter. Esperemos que cargue un momento. Y es así como va a ser el resultado final. Ustedes pueden colocar imágenes y en las imágenes podemos hacer hipervínculos. Aquí tenemos mi perfil de Twitter y funciona en verdad. Así pues que vamos a ir a la plataforma y la página se llama imagemaps.com. Es una página donde ustedes entran en el momento de estar aquí, que a propósito les coloco en la descripción de este video el link para que ustedes entren. Vamos a buscar un archivo o una imagen. En este caso pues ya tengo esta. Vamos a subirla a la plataforma. Y una vez que ya tengamos la imagen, pues entonces le damos click donde dice continuar y empezamos ahora sí, vamos a esperar que cargue, a incrustar los espacios donde van a ir los links. Entonces vamos a esperar. Aquí te dice un aviso que utilice el botón derecho del mouse para acceder al menú. Vamos a cerrar. Y efectivamente vamos a dar click derecho. Vamos a crear un rectángulo que es como el área activa del botón. En este caso pues tomémoslo así como un botón y seleccionamos el área. Y aquí escribimos la dirección web. Bien, entonces ya hemos rellenado algunos espacios importantes como son las opciones donde va la página web donde va a llevar. Un pequeño título al momento de pasar el mouse. Ya, eso lo podemos dejar así. Y en la parte o la pestaña de eventos podemos indicarle en la parte de target que sea blank. Es decir, que se abra en una ventana nueva. Así que vamos a guardar y ya tenemos la imagen con el área activa para el botón. Ahora vamos a hacer lo mismo para el de Twitter. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra imagen con las zonas activas para cada link que hemos colocado en diferentes redes sociales. Así que para buscar o obtener el código vamos a darle otra vez click derecho a la imagen y vamos a la parte donde dice obtener código. Aquí tenemos un código y nos vamos a la pestaña donde dice HTML o código HTML. Llegamos aquí y en la parte de abajo entonces tomamos este código, lo copiamos y lo ponemos en cualquier parte que nosotros queramos de nuestra página web o nuestro blog. Entonces este es el resultado que tenemos. Ustedes pueden crear imágenes como ustedes quieran. Pueden crear en Photoshop si saben manejarlo. Pues ahí diseñan la imagen. Pueden colocar diferentes imágenes. Pueden crear sus imágenes. Y dependiendo de ustedes cómo quieren hacer esas imágenes con hipervínculo, pues entonces la diseñan y la suben a esta página para que generen el hipervínculo o el link a diferentes páginas web o si lo prefieren en redes sociales también. Bien amigos, entonces eso es todo. Espero que te suscribas a mi canal. Dale me gusta a este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.